Quieren Quieren probar en la que traigo Es por especial pero detrás no fumo tanto Duro la caga que me jago Y más no me pidan porque se me está acabando Y pa' que salga otra cosecha a la cara de la lengueta Así es que agarre su regalo y que le vaya bien Cuando vuelva a salir la merca vienen otra vez Para seguirnos atendiendo De la barilla donde vengo Al norte de Calipas esos serán mis terrenos Hoy andamos aquí en el ruendo Y al paso del tiempo aquí seguimos creciendo Agradecido con mi compadre con mi texto Y porque el buen hombre que la mano firme a mi me dio Ahora formamos parte de la empresa Balfaboy Hoy si sembramos en todos lados Música Música En las calles me la navego Siempre de morrillo anduve buscando el peso Ya le pegué a mano por bueno Y aparte mis pulmones ya los hice de acero Al que estar quemando rama hice de un catador Soy lo mejor del mercado hasta el día de hoy Ya son varios los dispensarios que hay en la región San Diego y San Diego San Diego en la ley donde empezamos Pal de esas estrellas Nuevo abogrecio Directo a las vegas con amigos verdaderos Con tu mamá me navego Con su hijo me diga el grado nos mira en riego Y siempre tengo fe en mis santos que me han de cuidar Y me protejo con santerías que no todos traen Y con papi sin ninguna foto se ha de mirar Pa' que no conozcan su rostro Música 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 Música